La Asociación de Transportistas Nicaragüenses demandan que el gobierno de Nicaragua garantice el cumplimiento de la Ley 524, Ley General de Transporte Terrestre, en donde se garanticen las inversiones de los transportistas y se evite el monopolio que afecte a dicho sector. Y por eso es que le han pedido al gobierno que se revise el cumplimiento de la ley, porque además de eso, estas mismas transnacionales están creando monopolios, porque hacen empresas ad hoc, donde acuerdan ellos la licitación y los precios de las cargas, que son en contra de los intereses de los transportistas. Y eso tampoco no se ha atendido por parte del gobierno como las agencias de cargas. Hoy una persona pone una oficina y mañana sale licitando cargas como que tuviera 200 o 300 camiones, sin tener ninguna inversión, sino que son acuerdos precomerciales que los hacen y después empiezan a contratar a transportistas individuales que después están buscando la TN para que les resuelva, porque tienen problemas, porque tienen problemas, que no les pagan y que existen un montón de cosas que no se pueden resolver. Ellos están provocando esta situación. Y si el gobierno no escucha estas demandas que nosotros les hemos presentado, que son prioritarias para mantener la economía del país, porque no se debe descartar que las inversiones que los transportistas tienen también son millonarias, no son de dos pesos, son inversiones de mucho dinero y que el gobierno está también obligado a garantizarle a los transportistas nicaragüenses las garantías de sus inversiones, así como los demás. Marvin Altamirano además agregó que el nuevo sistema electrónico de declaración única centroamericana en tránsito continúa generando atrasos en las gestiones de los exportadores e importadores para el despacho de las mercancías. Nosotros no solo tenemos un problema, tenemos varios problemas. Ustedes les explicaba la vez pasada que mientras los gobiernos dicen que firman documentos para que faciliten el comercio, les dije que el tema de la DUCA sigue siendo un obstáculo al comercio porque es un problema del sistema regional, donde puede parar los camiones, las mercancías y los exportadores nicaragüenses pueden perder hasta los contratos por llegadas tardes de sus pedidos. Noticias 12, Teresa Reyes.